La repentina decisión girada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero el pasado 22 de diciembre dejó a prácticamente todos los involucrados, incluido el accionario mayoritario de la entidad, como es el gobierno, con las manos arriba. A partir del anuncio que se hizo justo en el momento que sector público y privado se marchaban a vacaciones de final de año e inclusive, a partir del anuncio, Gerardo Porras fue destituido de la gerencia general, mientras la Junta Directiva despojada de sus funciones. Una intervención que a criterio del Sindicato de Empleados de Bancrédito, UNECA, se hizo tardía. Para nosotros la verdad es que el que la hayan intervenido no nos toma por sorpresa, más bien debieron haberlo hecho, es decir, actuando responsablemente, qué sé yo, tanto con ASIF como su jefe, debieron haberlo hecho como con mucha más anticipación, porque el tener la institución abierta en las condiciones que está, lo que estamos es generándole una pérdida mayor a la institución y de ahí por ende al mismo Estado. Por otro lado, en opinión de Valdodano, el gobierno postergó dicha determinación por mero cálculo político, con lo cual ponerle candado a la entidad será una decisión del próximo gobierno. El banco no tiene futuro, en este momento tiene una cartera, la cartera que tiene es lo que ya las otras entidades no quisieron comprar, digamos la cartera mala, entonces como tal no tiene de dónde generar ingresos y obviamente si mantiene planilla pues va siempre va a tener gastos y como tal no puede seguirse manteniendo la institución, la institución está condenada al cierre definitivo. Pese a que los edificios de la entidad en el centro de San José y Cartago siguen en proceso de remate, de forma extraoficial se mencionó que el de la capital sería adquirido por la Junta de Protección Social, mientras el de la vieja metrópoli por el Instituto Nacional de Seguros para construir parte de las instalaciones de un hospital del Trau.